Vamos a hacer la segunda receta que es una coliflor. Vamos a hacer como unos steaks de coliflor en trozos, que queda súper lindo, la presentación es preciosa y también podrías hacer la misma receta en realidad con la coliflor entera. Luego les voy a explicar cómo lo harían si es que fuera de esa manera. Les voy a enseñar una mezcla de especias que es deliciosa y las especias tienen esta bondad de sacar a relucir todos los sabores que tienen los vegetales. Es una muy buena manera de comer vegetales que normalmente no te gustan tanto pero agregándole especias y distintos sabores se vuelven mucho más interesantes. La coliflor yo sé que a mucha gente le parece aburrida pero les prometo que con la mezcla de especias se vuelve un vegetal completamente distinto y obviamente esta mezcla de especias la pueden usar para otras cosas también si les gusta. Lo primero que voy a hacer es una pasta con aceite de oliva y esta mezcla de especias. Solamente estar parada cerca a la mezcla de especias ya sientes cómo funcionan juntas y cómo se entrelazan. De repente les puede parecer que la canela es una adición rara a la mezcla de especias pero en realidad con el curry y con la páprica va impresionante. Para las especias tengo curry en polvo, tengo canela, páprica, comino y también pimienta cayena. Ahora la pimienta cayena pica así que según tu preferencia puedes escoger quitarlo por completo si es que no te gusta que pique o aumentarlo un poco más si eres más aventurero. Le voy a agregar suficiente aceite de oliva como para generar una pasta que voy a poder untar a nuestra colífero. Podrías perfectamente también usar otro tipo de aceite como aceite de paltas si prefieres también. Huele impresionante. Entonces vamos a cortar la coliclor en como tajadas gruesas que es para mantener como esa sensación de que es carnosa, ¿cierto? Porque muchas veces los vegetarianos también extrañan esa sensación de cortar algo que es un poquito más firme. Entonces la queremos cocinar al horno pero solamente hasta que esté al dente. No dejes que se suavice por completo como si quisieras hacer un puré de coliflor después. Este es el grosor que quieren más o menos para que se sienta, como les digo, esa textura de que es un poquito más carnoso y además obviamente se ve impresionante. Entonces vamos a poner nuestros steaks de coliflor en la bandeja para horno y los vamos a pintar con la mezcla de especias y también le vamos a echar sal y pimienta. En general yo soy un poco obsesiva con la distribución de la sal y pimienta entonces me gusta echárselo a la verdura en vez de a la mezcla de especias así sé que cada porción de coliflor tiene la cantidad de sal que yo quiero que tenga. Así es. Obviamente el reemplazo típico de la coliflor sería el brócoli. Puedes intentarlo también con la misma mezcla de especias o de repente una vez que ya la probaste y le quieres empezar a hacer algunos cambios o agregarle o quitarle especias que más te gusten. Como les comenté, esta coliflor también la podrían hacer entera y que sea como un centro de mesa impresionante y ahí lo que haría es primero embadurnarla por abajo como para que pueda trepar hacia adentro de los arbolitos que tiene adentro también y luego por encima y sobarlo súper bien para intentar que las especias penetren lo máximo posible y la horneas entera y luego la puedes ir cortando en porciones como si fuera una torta. y luego lade la de los arbolitos que metiste Y ya está. Esto ahora va a ir a un horno precalentado a 200 grados centígrados por unos 10 minutos por lado, pero nuevamente queremos probar con un cuchillito y ver que ya esté cocido, pero que se sienta al dente sin perder esa textura que queremos conservar. Pasados 10 minutos, saqué la coliflor y le vamos a dar la vuelta para que se cocine de manera pareja y va a regresar al horno por otros 10 minutos más. Ahora que la coliflor está lista, vamos a hacer la salsa. La salsa, y en verdad todo el plato, es vegano. Y la manera en la que podemos reemplazar salsas cremosas sin usar productos lácteos es con castaña de cajú o cashews, que son estas nueces lindas, que para lograr que queden cremosas las remojamos 2 horas o máximo toda la noche. No la dejen remojando más tiempo que eso, porque entonces se empiezan a fermentar. Entonces ahora le voy a quitar el agua del remojo para usar un agua limpia y lo voy a poner en la licuadora o podría ser una procesadora de alimentos si tu licuadora no es muy poderosa. Y le vamos a ir echando agua a medida que nos pida para tener esta salsa cremosa. También le voy a echar sal y pimienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren lo rica que queda la textura de esta salsita y como esta coliflor pica un poquitito, esta salsa que es cremosa le va a bajar el picante y como les digo también podrían usar yogurt si prefieren o incluso también agregarle yogurt a esta salsa. Vamos a emplatar. Tomen estos trozos más grandes que se ven súper lindos pero no se olviden de los pequeños pedacitos que están más doraditos y son deliciosos. ¡Gracias! 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 Cuando cocinen con vegetales siempre piensen en los colores, las texturas, cómo se van a mezclar, cómo puedes hacer que se note más cierta textura o contrarrestarla con otra que sea distinta como en este caso lo cremoso con lo picante y ahora le vamos a dar un toque fresco también picando albahaca y menta. Esta mezcla de hierbas me encanta y es súper como asiática y va a jugar bien con el curry. ¡Gracias! Este es nuestro plato final de coliflor, solamente el olor estando parada al lado de esto ya da ganas de comerlo entre el frescor de la albahaca y la menta que la acabamos de picar así que suelta todo el olor con las especias. Este plato de todas maneras es un ganador para ustedes, tiene esa textura de la coliflor que es un poquito más carnosa, te va a dar como esa sensación de llenura y si incluso no te gusta normalmente la coliflor te recomiendo que la pruebes de esta manera porque con todas las especias es como una fiesta en un plato en verdad. Es una gran opción para los vegetarianos, hay que salir de pensar de que la comida vegetariana es solamente ensaladas, los vegetales tienen mucho mucho que darnos y más aún si los mezclamos con otros sabores tal y como lo hacemos con las proteínas, solamente que a veces nos acostumbramos un poco a ver vegetales, ensalada, cuando en realidad tenemos que aprender cómo sacarles provecho al máximo y que se reluzca, salga a relucir sus amores.